¿Qué tal mis niños? Buenos días. ¡A trabajar! Continuamos con las sílabas inversas acompañadas de la letra M. Am, M, I, M, U. Am, M, I, M, U. El mono sílabo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Un mono que habla. Ajá, ajá. ¡Guau! ¿Y sabes leer? No. Es muy fácil. Yo te enseñaré. ¡Sí! Ya sé. Te llamaré el mono sílabo. ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá. Aprender a leer, muy divertido va a ser. Con mi mono sílabo verás que fácil es. Vamos, ya es tiempo de comenzar la lección. Am, M, I, M, U. Va a comenzar. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá, ajá. Muy bien. Hoy vamos a aprender las sílabas que se producen cuando unimos la letra M junto a las cinco vocales. A, E, I, O, U. La A con la M suena AM. La E con la M suena EM. La I con la M suena IM. La O con la M suena OM. La U con la M suena UM. ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá. Am, M, I, M, OM, UM. La letra M junto a las cinco vocales suenan. La A con la M como la palabra amplificador. La E con la M como la palabra empleado. La I con la M como la palabra simple. La O con la M como la palabra omnipresente. La U con la M como la palabra umbral. Am, E, M, I, OM, UM. ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá. Am, E, M, I, OM, UM. Excelente. Ahora que ya sabemos cómo suenan las cinco vocales junto a la letra M, vamos a intentar leer estas palabras. ¿Cuál sílaba se forma si unimos la vocal A junto a la letra M? Am. ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra B junto a la vocal A y la consonante R? Bar. Ambar. ¿Cuál palabra se formó? Am, bar, ámbar, ámbar, ámbar. Bien. ¿Cuál sonido se forma si unimos la letra T junto a la vocal E y la consonante M? Tem. ¿Cuál sonido se forma si unimos las letras P y L junto a la vocal O? Plu. ¿Cuál palabra se formó? Tem. Plu. Templo. Templo. ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra L junto a la vocal I y la consonante M? Lim. ¿Cuál sonido se forma si unimos la letra P junto a las vocales I y O? Pio. ¿Cuál palabra se forma si unimos la letra R junto a la vocal O y la consonante M? Rom. Rom. ¿Cuál sonido se forma si unimos la letra P junto a la vocal E y la consonante R? Per. ¿Cuál palabra se forma si unimos la letra Z junto a la vocal U y la consonante M? ZOOM. ZOOM. ¿Cuál sonido se forma si unimos la letra B junto a la vocal A y la consonante R? BAR. ZOOM. 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 ¡Excelente! Lo hiciste muy bien, monosílabo. ¿Te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones. Recuerda. La A con la M suena AM. La E con la M suena EM. La I con la M suena IM. La O con la M suena OM. La U con la M suena UM. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Comencemos! ¿Cuál silabas se forma si unimos las letras L y A? LA. ¿Cómo suenan las letras L, A, M, P, A? A, R, A. Juntas. ¡Lámpara! Bien. ¿Cuáles palabras se formaron? LA. LA. LÁM. PA. RA. LA. LÁM. PARA. LA. LÁM. BRILLA. BRILLA. MUCHO. LA LÁMPARA. BRILLA. MUCHO. LA LÁMPARA. BRILLA. MUCHO. Perfecto. Vamos con la siguiente oración. Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice. Los bombones son de chocolate. Los bombones son de chocolate. Muy bien. Sigamos con la última oración. El cien pies tiene muchas patas. El cien pies tiene muchas patas. El cien pies tiene muchas patas. ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? Ya conoces las sílabas AM, EM, IM, OM, UM. Ahora vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas. ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo Nicola Cavernícola para que cante con nosotros? ¡Ajá, ajá! AM, EM, IM, OM, UM. 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 Amplificador. Empleado. Simple. Omnipresente. Romper. AM, EM, IM, OM, UM. 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 ¡Sumbar! ¡Sumbar! ¡Amb-en-im-om-oom! 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 ¡Ajá, ajá! Hoy fue un gran día. Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas. ¡Adiós monosílabo! ¡Adiós Nicola Cavernícola! ¡Amb-en-im-om-oom! ¡Ajá, ajá! Am de Ambulancia. M de Embudo Im de Imperdible Om de Ombligo Y un de Álbum esta es una ficha distinta que la vamos a trabajar porque ya tenemos que ir cambiando también nuestra metodología poco a poco para que ustedes entiendan y para que no tampoco se aburran de lo mismo pues bien, ahora vamos a leer estas sílabas inversas por ejemplo, ahí tenemos una lámpara muy bien, tenemos una campana y tenemos un embudo leemos las sílabas, están en cuadraditos, en rectangulitos y ahora vamos a leer las palabritas comenzamos, a ver, comenzamos con campo, campesino, bombero siguiente fila bambú, tambora, combate siguiente filita marimba estampa tumba y ahora leeremos las oraciones a ver, comenzamos todos mis niños mañana iré al campo punto, aparte, abajo el soldado va al combate punto y aparte, abajo el bombero apaga el fuego punto, aparte, abajo me gusta tocar el tambor punto, abajo y continuamos la campana toca al amanecer bien muy bien niños así tenemos que leer ahora sí vamos a trabajar nuestro librito por favor recuerden recuerden que tienen que trabajarlo con mucho esmero cada página ustedes ya saben que es lo que tienen que hacer porque estas fichas de las sílabas inversas son similares se hace lo mismo obviamente pero con cada sílaba inversa muy bien mis niñitos a trabajar muchas gracias cuídense mucho besitos y nos vemos con nuevas sorpresas gracias